eeeh eeeh y que? bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio de football manager 2018 y vamos a continuar estamos en febrero, veis que hoy también estoy en la camp eeeh, pfff, tío es que me lleva muchísimo tiempo de verdad, y no, no tengo tiempo, vale no tengo tiempo, eeeh espero que la semana que viene ya si, 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 si podamos poner la camp, pero bueno ya veremos eeeeh, me callo y empezamos con el episodio, estamos en febrero como decía, y estamos en... en luchar ya por la Champions, no, llega ya la Champions llega ya las eliminatorias, y vamos a ver que tal nos va partido contra el Tottenham que tenemos hoy fuera de casa fuera de casa, cuidado con eso y venga vamos al partido, es que sin más, no para que nos vamos a enrollar más, tenemos el partido de ida jugamos fuera eeeh, y veremos que tal eeeh vale, a Betoni me preocupa que a Gorja se esté mostrando cada vez más descontento, con las actuales condiciones de su contrato, y voy a estar intentando encontrar un mejor acuerdo en el futuro, vale pues le vamos a ofrecer un mejor contrato, así que es verdad que Gorja, está teniendo mucha importancia en el equipo, no, ha metido 7 goles y ha dado 3 asistencias en... en 16 partidos, no, y 16 partidos que evidentemente, no han sido completos no han sido completos, ni muchísimo menos no, si mirásemos el ratio de goles por minutos, pues la verdad es que sería bastante alto, creo aquí tenemos eeeh los dos primeros partidos Roma y United 0-0 y Shakhtar City 2-0 para Shakhtar bastante sorprendente eso Asensio en el equipo de la semana no sé por qué no me extraña es que... es que no me extraña ¿qué valoración tuvo? 9 de valoración en el último partido Asensio, otro jugador que está haciendo una temporada muy buena, ¿no? vamos al lío, Kepa quiere un nuevo contrato venga, venga, vamos todo el mundo quiere ahora contratos, tío vale, Llorente se está adaptando a su nueva posición que es la de central me gusta eso, me gusta eso, tío me gusta que Llorente sea polivalente vale, vamos a... vamos a... poner al equipo titular y vamos a jugar contra el... contra el Tottenham Bale fuera vale, Bale está fuera no hay problema, tenemos aquí a un jugador llamado Marco Asensio que... es una maravilla y en el banquillo vamos a poner a Vinicius quizá podríamos colocar a Vinicius, ¿por qué no? es que Lucas Vázquez, ya lo he dicho muchas veces no me termina de... no me termina de convencer Lucas Vázquez, tío vale, vamos así, vamos así con el once titular casi Asensio entra en el lugar de... de Gareth Bale y vamos allá, partido contra el Tottenham vemos ahí la formación del Tottenham 4-4-2 con Rose actuando de extremo la mela del otro extremo Dyer y Ronaldo Vieira en el medio y arriba son con Loft ¿Dónde está Dele Alli? ¿Dónde está Eriksen? ¿Dónde está Harry Kane? ¿Qué alineación me saca el Tottenham, tío? voy a darle para mirar el banquillo tiene a Kane en el banquillo tiene a Sterling y lo tiene en el banquillo también tiene a Dembeleu, Anjama, Davis, Davison Sánchez y Gazaniga noto que faltan jugadores en el Tottenham, pero bueno ellos sabrán vale, de momento... de momento nada de momento poco vale, va Cristiano Cristiano que la pone nada, nada, nada Asensio para Lloris tío, va muy rápido, eh va demasiado rápido vale, de momento un par de ocasiones hemos tenido ningún gol, evidentemente vamos a ver cómo sigue avanzando esto cuatro tiros el Tottenham que de momento no tira y eso es bueno, evidentemente es bastante bueno va Marcelo, Marcelo uff, uff, Marcelo problemas De Gea ha salvado ahí como ha podido y no sé quién ha sido el que lo ha sacado pero ha sido muy importante vale, un tiro del Tottenham pero un tiro con muchísimo peligro, eh después de ese error de Marcelo y vamos al descanso con diez tiros a uno eso sí hemos tirado tres a puerta de los diez, eh de los diez solo tres a puerta no me gusta no me gusta eso no me gusta eso y el Tottenham ha tenido una y ha sido más peligrosa que todas las nuestras increíble vamos a ver cómo cómo ha avanzado la segunda eh jugamos fuera, estamos jugando fuera sería bastante bueno marcar un gol, eh va Cristiano, 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 Cristiano que lo va a poner nada, 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 nada y ese Tottenham que sale o intenta salir a la contra vale, corta bien y de nuevo se acaba la jugada porque entiendo que no ha pasado nada trece tiros a uno, eh trece tiros a uno estamos reventando al Tottenham pero no nos falta contundencia nos falta finalizar bien una jugada ha parado Lloris ahí y de nuevo vuelve a parar Lloris de verdad, Lloris estás un poco pesado, eh estás un poco pesado Lloris quince tiros a uno quince tiros a uno quince tiros a uno estamos reventando al Tottenham pero no hay goles no hay goles y eso es muy malo, eh eso es muy malo no podemos perdonar en la Champions no podemos perdonar vamos a hacer cambios Dolberg no sé que entre con más contundencia arriba vamos a poner Asensio en la banda y a Cristiano arriba en punta y vamos a tirar a Isco a la banda vamos a tirar a Isco a la banda pero ¿quién entra ahí? claro, aquí ¿quién entra? vamos a poner Asensio otra vez aquí y Vinicius que entre en la izquierda sí, creo que va a ser lo mejor que Vinicius entre en la izquierda Vinicius creo que es un jugador que puede revolucionar partidos y... y espero que lo haga espero que lo haga sinceramente ¿otro cambio podría hacer? eh... sí, podría hacer otro cambio podría hacer un cambio más aquí en Quito voy a quitar a... voy a quitar a Kroos y voy a sacar a Ceballos jugador por jugador hombre por hombre y venga, tres cambios hemos hecho vamos a intentar revolucionar un poco el equipo con la entrada de Ceballos la entrada de Dolberg que la ha tenido, la ha tenido Dolberg ahí tío la ha tenido Dolberg ahí 17 tiros eh ojo, falta peligrosa va Cristiano para Lloris para Lloris para Lloris para Lloris madre mía, madre mía tío, 19 tiros a 1 19 tiros a 1 y estamos empate a 0 20 tiros 20 tiros y no hemos marcado ¿qué es esto? ¿qué es esto? Cristiano Ronaldo ¿quién ha sido el que ha robado? no lo sé, creo que ha sido Ceballos ha robado ha tocado a un Cristiano que ha marcado el primero madre mía por favor en el 87 tío va Cristiano otra vez Cristiano Modric Luquita Modric 0-2 tío no, vamos a meter ahora al final todo lo que nos hemos metido en el partido increíble completamente increíble 2-0 eh, 0-2 0-2 buena victoria tío buena victoria pero hemos sufrido tío hemos sufrido porque hemos tenido ocasiones todo el partido y nos hemos metido hasta el final eh en el 87 y en el 93 ese gol de Modric en el 93 muy clave eh vale, 0-2 con el que yo creo que sentenciamos la eliminatoria una eliminatoria o mejor dicho un partido un partido y por tanto una eliminatoria no la que parece que vamos a reventar al Tottenham en la ida 23 tiros a 2 ha tirado un tiro en cada parte del Tottenham eh así poca clasificación va a conseguir 0-2 hemos reventado al Tottenham es que 23 tiros a 2 por favor tío es que habría sido muy injusto no ganar por dos goles mínimo habría sido muy injusto quepa renueva y volvemos a la liga volvemos a la liga y vuelve el equipo suplente vuelve el equipo suplente que se va a enfrentar a las palmas se va a enfrentar a las palmas eh porque después de las palmas que tenemos después de las palmas tenemos partido entre semana contra el Alaves vale después el Valencia y después el Sevilla y después el español y después el español el Tottenham vale pues venga vamos a ir rotando vamos a ir rotando partido contra las palmas después de haber jugado a la Champions eh viene el equipo titular a ver si le doy a tácticas tío que madre mía madre mía venga tácticas venga madre mía la que le doy en un momento eh que no no me metía en tácticas tío vale eh falta uno en la derecha sí bueno falta Kraft que se fue cedido pero nada jugar a Nacho que Nacho la verdad es que Nacho tiene unos problemas que la verdad es que no no sé que problemas son y no está no está Nacho no está tío pero bueno Pamecano va a entrar aquí que para el gol lo fichamos eh Nacho jugará la banda a ver como lo hace Nacho en la banda y el resto Vinicius debería entrar en el banquillo no sé por qué no está Lucas Silva también podría entrar por el banquillo pero no lo va a hacer paso y vamos a jugamos así o qué la verdad es que nos estaba funcionando muy bien la otra formación pero bueno vamos a probar así vamos a probar así vamos a poner a Lucas venga vamos a ponerlo de extremo no me terminé de convencer ponerlo de extremo pero bueno vamos a ponerlo así y vamos a jugar así sí yo creo que sí venga vamos a probar así es que no me convence no me convence tío es que la otra formación estaba funcionando muy bien tío vamos a seguir con esa vamos a sacar en este caso a Vinicius y que Asensio juegue en el medio vale y si vemos que el partido necesita de más jugadores ofensivos pues sacamos a Borja y ponemos el doble punta que también nos ha funcionado ese doble ese doble punta vale vamos vamos Vitolo está en las palmas eso es un fallo no entiendo que es un fallo no lo sé hora de juego supongo que sí supongo que sí va Nacho Nacho Ceballos el rebote lo marca Vinicius Vinicius Junior que marca el primer gol ahí está bien bien tío Vinicius es un jugador que está aportando bastante está aportando muy bien al equipo ha llegado en el mercado de invierno es un jugador muy joven pero está aportando muy bien tío y eso me encanta que pasaba ahí y menos mal va Lucas Lucas que le intentaba poner para Dolberg no ha llegado y ojo a la contra de las palmas vale frenada las palmas ya me ha tirado más que el totes antes hay que decir que estoy con los suplentes pero bueno Dolberg ha fallado tío ahí el mano a mano eh ha fallado el mano a mano Dolberg tío contra el portero ahí de las palmas que no sé quién será no lo sé ojo a la jugada las palmas gol de Jonathan Viera Ceballos tendrá que asumir la culpa pues sí supongo supongo vaya gol que ha metido las palmas eh no ha sido malo eh no ha sido malo para nada el gol que han marcado mmm vamos con tiros prácticamente iguales al descanso pfff habrá que ver tío habrá que ver qué podemos hacer porque nos está faltando contundencia atrás eh las palmas están llegando muy fácil mmm ocasión para las palmas de nuevo no es para nosotros Vinicius con Dolberg Dolberg que falla y el balón sale saque de banda sigue la jugada pues no no sigue la jugada vale vamos a hacer cambios vamos a hacer cambios Dolberg está ahí viendo que no funciona vamos a quitar vamos a quitar a Lucas Lucas vamos a quitar a Lucas porque Lucas no creo que no está aportando nada y voy a sacar a Casemiro voy a sacar a Casemiro porque nos hace falta contundencia atrás problema que nos quedamos sin un media punta mmm nos quedamos sin un media punta o dejamos de jugar por banda si empezamos a jugar todo por el centro es otra opción jugar así por el centro vamos a venga vamos a jugar así vale vamos a jugar así a ver cómo funciona delantero sorpresa Asensio venga vamos a ponerlo así como delantero sorpresa a ver qué a ver qué puede aportar voy a quitar a Dolberg porque no no está haciéndolo bien y lo que quiero cambiar es ataque por el centro evidentemente porque ahora mismo estamos jugando con dos puntas Asensio por detrás como delantero sorpresa ahora evidentemente vamos a jugar por el centro vamos a olvidarnos de las bandas un poco vale ha pasado ya unos cuantos minutos y aquí no veo nada no veo ocasiones no veo tiros no veo nada no veo nada no está funcionando esto no está funcionando esto no estoy viendo nada pues Asensio a la banda y Vinicius a la otra y jugamos así no me gusta no tener media punta pero vamos a confiar en que esto salga bien vamos a confiar en que salga bien el ataque de nuevo voy a ponerlo variado porque volvemos a tener jugadores en las bandas y vamos a ver si mejoramos en los últimos minutos porque ha sido poner eso y y hemos dejado de tirar y de crear ocasiones y de todo vale parece que tenemos una Vinicius Borja Casemiro Vinicius de nuevo Ceballos que marca gol se ha repuesto se ha repuesto ese fallo en el gol de las palmas y ha marcado el gol el 1-2 ese 1-2 que de momento nos da la victoria estábamos mereciéndolo eh las palmas no han tenido ni un tiro en la segunda parte y espero que no lo tire con Casemiro ahí atrás tío parece que hemos conseguido lo que nos faltaba Borja lo ha tenido ahí y Vinicius gol de Borja gol de Borja ha sido gol tío ha sido gol perfecto tío perfecto 1-3 gol de Borja en el 91 y 3 puntos más que nos vamos a llevar y que nos acercan todavía más a la liga esa liga que tenemos ya la liga está hecha la liga está hecha tío la liga la tenemos ganada en febrero es una realidad cuidado con el que ataca las palmas nada 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 no ataca las palmas ya ni ataca nadie 1-3 victoria bien bien la verdad bastante bastante bien vale pues tío eh perfecto perfecto muy bien tío muy bien la directiva del levante considera el puesto de López Moñé si si considera considera todo lo que quieras a mi me da igual jugamos ahora contra el Alavés el Alavés bueno pues el Alavés en principio va a perder estamos 6-0 en principio el Alavés va a perder venga vamos vamos contra ellos tío jugamos estamos en la liga me gustaría verlo Copa de Campeones de Europa he visto el Chelsea ha ganado al Atlético de Madrid y tenemos a Vinicius y a Ceballos en el equipo de la semana si han hecho un buen partido me ha gustado el partido de Vinicius Vinicius tío poco a poco está cogiendo confianza y cada vez va a jugar mejor y va a aportar más al equipo claramente 9 puntos sacamos al Atlético de Madrid con 2 partidos menos si alguien piensa que vamos a perder la liga pues no sé que se vaya del vídeo porque es que no sé qué quieres que te diga si piensas que vamos a perder la liga pues pues no sé pues no sé no sé no sé qué confianza tienes en mi equipo pero poca está claro que poca vaya sale aquí el el WhatsApp algún día algún día grabaré con una tablet o con un iPad o algo y no tendremos estos problemas voy a quitar la build ahí vamos a poner a Vinicius Vinicius de verdad me está gustando mucho tío me está gustando mucho la calificación media es 7'6 eh está haciendo muy buenos partidos lleva ya 3 goles y 2 asistencias en tan solo 5 partidos tío está haciéndolo muy muy bien Vinicius y hay que seguir hay que seguir confiando en él vamos con el 11 titular 11 titular con Marco Asensio que Asensio por cierto está jugando con los titulares y con los soplentes eh Asensio le da igual tío Asensio juega con todos y contra todos vamos allá partido contra Galavés en principio un partido que no deberíamos perder no deberíamos perder este partido a ver qué tal a ver qué tal mmm de momento pocas ocasiones un tiro simplemente no ha ido ni siquiera a puerta bueno vamos a vamos a esperar a que llegue alguna si es que llega vale ahí parece Carvajal Asensio Isco Cross para el tiro de Benzema de Benzema vale ahí hemos tenido ya alguna vale Cristiano, Cristiano, Marcelo Cross no lo sé qué ha pasado ahí gol de Asensio gol de Asensio pues ya está gol de Asensio gol de Asensio no os extrañéis tío Asensio Asensio sin mal Asensio es un jugador que que hace de todo da asistencia marca goles es decisivo es un jugador muy decisivo y ha marcado gol gol que de momento nos da tres puntos y nos acerca más todavía a la liga tío la liga pues sigamos con esta ventaja vamos a ganar la liga con muchas jornadas de antelación eh y eso no me parece malo y muchísimo menos me parece me parece perfecto que cuanto antes nos quitemos la liga antes nos centraremos en las otras competiciones eh y no ha sido gol tío no ha sido gol pero por muy poco eh por muy poco no ha sido gol tío esa jugada vale eh acaba la primera parte no si venga acaba esta jugada tío que no hay nada venga once tiros cinco a puerta dos tiros únicamente de la alaves uno de ellos ha ido a puerta vamos a seguir con la segunda vamos a buscar ese segundo gol que nos de un poco más de tranquilidad y a pensar en el siguiente libre directo fuera de juego ha sido entiendo que si entiendo que si vale pues nada tranquilidad vamos a ver que tal vamos a ver si marcamos el segundo tío el segundo tiene que caer ya segundo gol que podría ser de benzema eh que lleva unos partidos desaparecidos ojo ese balón al hueco uff ha tenido la doble ocasión la primera ha salvado de G y la segunda la ha tirado fuera cuidado eh cuidado con la contra de la alaves tío y ojo que vuelve gol primer gol de la temporada primer gol de la temporada en febrero y me tiene que marcar a mi bueno eh gol no no tío fuera de juego fuera de juego tío había sido gol de marco asensio pero gol en fuera de juego cristiano con benzema gol de benzema venga ya estábamos hablando aquí de benzema pues benzema marca gol marca el 2 a 1 y no sale ni siquiera ahí el gol anulado me extraña bastante ha sido gol no ha sido ha sido gol y lo han anulado no normalmente sale sale ahí en en los datos digamos vamos a hacer cambios que ya es hora creo va cristiano 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 que la pone gol de asensio 2 a 2 no 3 a 1 porque había marcado benzema entre medias perfecto tío perfecto isco sí que está isco está como está isco está un poco desaparecido isco está un poco desaparecido hay que decirlo y hay que intentar recuperarlo hay que intentar recuperar a isco porque no no está apareciendo mucho últimamente vamos a jugar con el doble delantero porque es algo que nos está funcionando muy bien últimamente no voy a poner a ceballos aquí en el sitio de modric y yo no haría ningún cambio más yo no tocaría nada más si acaso algún defensa rotarlo un poco podríamos sacar a nacho aquí de lateral vamos a sacar a nacho de lateral no sé para que vaya cogiendo forma o algo no sé no sé tío vamos a sacar a nacho un rato a ver si a ver cómo a ver cómo lo va a hacer vale el 3 a 1 es un resultado que nos va a dar la victoria si o si él a la vez no va a remontar y vamos a ganar el partido vamos a sumar 3 puntos más cosa que está muy bien vale gol de dolberg gol de dolberg con el doble delantero ahí benzema ha dado la asistencia 4 a 1 creo que ha sido benzema eh ahora cuando ha sido otro jugador pero creo que ha sido benzema el que ha dado la asistencia para que dolberg marcase el cuarto el 4 a 1 resultado muy importante vale va cross cross para dolberg de nuevo dolberg ha tenido el mano a mano y ha fallado eh dolberg dolberg el partido anterior también tuvo un mano a mano lo falló y aquí ha metido antes un gol pero ha vuelto a fallar un mano a mano a dolberg a ver si mejoramos un poco esa esa definición bueno estamos ya en el 90 estamos ya a punto de que el árbitro pit el final ataca al alaves y casi marca que ha sido eso fuera de juego supongo que sí va a sacar de gea con nacho ceballo marcelo ahora marcelo final del partido 4 a 1 victoria y listo pues 4 a 1 4 a 1 victoria tiene un mensaje aquí la calidad de la posesión fue más importante que la cantidad ha tenido ha tenido más posesión el alaves tío pues hemos ganado 4 a 1 eh también os lo digo en fin llevamos ya 3 partidos llevamos ya casi 20 minutos lo vamos a dejar por aquí vale espero que os haya gustado este episodio vamos a ver un momento vamos a echarle un ojo no ehm y así le he dado dos veces a pintus tío quería darle a betoni vamos a examinar a betoni a ver si consigue la insignia de oro no ha conseguido la nota me parece perfecto los fisios venga vamos a examinar aquí a todo el mundo ha aprobado vale eh uno de los fisios ha aprobado eh venga este mismo santa maría santa maría suspendido madre mía dos suspensos uno ha aprobado este tiene que aprobar ¿no? para que sea 50-50 pues no pues es 25-75 aprobado uno de tres han aprobado madre mía vaya tela en fin lo vamos a dejar por aquí como decía espero que os haya gustado este episodio ya sabéis que si es así podéis dejar un like y nos vemos la semana que viene con más adiós chau